Tío de Jefferson Farfán habla sobre la pelea entre Melissa y su sobrino, esto fue lo que dijo. Couto Guadalupe declaró en exclusiva para América Hoy y fue consultado por el conflicto entre Melissa Kluge y su sobrino Jefferson Farfán, luego que la chalaca haya denunciado al exfutbolista por biopsicológica en agravio de su menor hijo e incluso la demanda la ha ganado la chalaca. Ante esto, el tío de Jefferson Farfán comentó lo siguiente, revelando que esperan que ellos limen las asperezas y se enfoquen en la crianza de sus dos pequeños. Yo siento que siempre ha sido muy respetuoso de la amistad que yo tengo con Melissa. Yo estaba eso de mí entre mis padres, ¿entiendes? Y tener esa conexión con tu hijo, de poder conversar, no liberar cosas, es un trabajo en equipo, no es solamente del lado de Diego, también del lado de Melissa, también tienen que poner de su parte, porque no, no se puede vivir así, no es saludable. Ramírez le deja bien en claro a Jefferson Farfán que no piensa regresar con él. Darinka Ramírez fue la expareja de Jefferson Farfán, así lo declaró el 10 de la calle en una entrevista para América Hoy, aunque es raro porque nunca se les vinculó, Farfán jamás la siguió en redes sociales. Y mucho menos hubo un ampai con esta jovencita, muchos usuarios aseguran que solamente lo dijo por cortesía. Sin embargo, Darinka Ramírez se mostró bastante empoderada mediante sus redes sociales, sacando pecho de la mujer en la que se ha convertido a sus cortos 24 añitos. Mira el mujer, aunque eres brillante, suficiente, fuerte, capaz, luchadora, sabia e intuitiva, Estás a la altura de lo que sea, grábate eso en la cabeza y en el corazón, comentó Darinka Ramírez mediante sus historias. Es decir, que no va a estar dándole segundas oportunidades a Jefferson Farfán que cada fin de semana se le vincula con otra mujer.